Más de 5.000 árboles de especies como madre cacao, cedro, tamarindo, marañón de pepa y marañón japonés serán sembrados en la cuenca del río El Sillero, en el municipio de San José Guayabal, con la que se pretende conservar y proteger dicho afluente, principalmente en el tema del recurso hídrico. Los primeros árboles fueron sembrados por el ministro del Medio Ambiente, Fernando López, el alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, y el presidente del Fondo Ambiental del Salvador Fonaes, Jorge Aguilar. Aquí en la zona de Guayabal es bien importante que cuidemos el agua, que cuidemos nuestra tierra. Realmente la tierra es la que nos da de comer, no solamente en Guayabal, sino que en todo el país. Realmente la tierra es nuestro bien más preciado que tenemos y nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro suelo. Parte de ese cuido es sembrándoles árboles, reforestando y no tirando basura en nuestros ríos. Eso es lo más importante que debemos hacer. Entonces hoy vamos a hacer la entrega, la siembra de unos arbolitos porque nace el espíritu de proteger, y lo va a decir el señor ministro, de parte del ministerio y de parte de nosotros, proteger las cuencas, la filtración de agua. El río El Sillero forma parte de la microrregión Cerro de Guazapa, en la que se incluyen los municipios de Tonacatepeque, Guazapa, Suchitoto y San José Guayabal. En la actividad participaron habitantes de las comunidades aledañas al río, personal de la municipalidad, guardarrecursos y personal del MARN. En la actividad participaron habitantes de la salud y servieron aika fres